Hoy vengo ante ti, mi Señor Acudo a tu presencia porque no puedo seguir Mi fe va decayendo y mis fuerzas ya no dan Por eso vengo a ti, mi Señor Yo necesito tus fuerzas para yo poder y vencer Yo necesito tus fuerzas para yo seguir Porque reconozco que sin ti mi vida no tiene valor Por eso hoy, Señor, socórreme Hoy vengo ante ti, mi Señor Acudo a tu presencia porque no puedo seguir Mi fe va decayendo y mis fuerzas ya no dan Por eso vengo a ti, mi Señor Yo necesito tus fuerzas para yo poder y vencer Yo necesito tus fuerzas para yo seguir Porque reconozco que sin ti mi vida no tiene valor Por eso hoy, Señor, socórreme Yo necesito tus fuerzas para yo poder y vencer Yo necesito tus fuerzas para yo seguir Porque reconozco que sin ti mi vida no tiene valor Porque reconozco que sin ti mi vida no tiene valor Por eso hoy, Señor, socórreme Yo necesito tu presencia porque sin ti mi vida no tiene valor Por eso hoy, Señor, socórreme Yo necesito tus fuerzas para yo poder y vencer Yo necesito tus fuerzas para yo seguir Yo necesito tu presencia porque sin ti mi vida no tiene valor Socorreme 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 Socorreme